Ella no quiere novia, quiere vacilar Tiene unas amigas para no recordar Lo que le pasó con un poco de ese Hace veces que no sale a bella cartel Tengo una curiosidad De lo que pueda pasar, dime Mi corazón se derrumbeó Lo está sanando con un alcohol Lo mejor que sabe Que lo opone mal soy yo Me llamo en la noche a quien doy yo Que sin temor El amor no tiene nada Aludes, hace meses que no sale a bella No puedo quemar más La nueva hora cabrones El dueño de la foquinola Bueno, yo creo que ya está Mucho adelante